Juno Zárate, que se volvió a sacar un peso pesado de encima, el que ya había vencido por notar usted en el tercer round, pero que tuvo muy buenas condiciones para complicarte, como iba. Sí, ahora vino más difícil y bueno, me sirvió para su más experiencia. La verdad que tuvo bastante detrada la pelea y demostró que estaba en mejores condiciones que la última vez que peleamos. Hasta el cuarto asalto, te digo francamente, salvo una laguna que te viene el tercero cuando te encontró con algunas réplicas, yo te gané el primero por poca distancia, el segundo y el cuarto por punto entero y el quinto y el sexto fueron muy parejos, le di medio punto a cada uno. Yo te tenía ganador 58,5 y 57. ¿Coincidís con que la tarjeta de 260-54 fue demasiado amplia para lo que fue el trámite? Debe ser los primeros rounds donde yo fui a buscar la pelea y conecté mano diciendo que él solamente le quedaba esperando. Porque en un momento yo pensé que lo podía sacar, pero cuando vi que iba pasando el tiempo ya me di cuenta que estaba difícil para sacarlo porque ya me había bajado el resto físico y bueno, entonces ahí tuve que pensar y ahí fue donde la pelea se puso un poco opaca. Más complicado, igual ganaste bien. Estás con Alberto Zacarías entrenando. ¿Qué te estuvo aportando de su experiencia en los rines del mundo respecto de cómo venías anteriormente sin hacer comparaciones odiosas, ni no esperarte con nadie, sino que cómo te sentiste vos arriba del rin? ¿Qué te aportó? Como vos dijiste, es un hombre con experiencia y bueno, le aporta a mi voceo bastante y me siento bastante acompañado porque es un tipo bastante alentador, así que me viene bien. Te vimos afirmar bien el doble jab de zurda con la derecha de atrás. A veces no te salió, pero marcaste la distancia en la pelea con ese golpe. Coincidís, no solamente fue ese golpe, pero con ese abriste la pelea. Sí, quería ir a la izquierda y definí con la derecha, cosa que en algún momento le metí algunos golpes certeros, pero después se me escapó de ángulo. Bien, te vimos una de las últimas. Vos siempre estás dando categoría mosca, hasta podés dar mini mosca y hasta podés dar más abajo, pero tu rival siempre está dando ventaja de peso. ¿Es un tema para tratar, no conseguir rivales? ¿Qué es lo que pasa? Y la verdad que parece que hay pocos rivales, pocos voceadores. Y yo soy categoría mini mosca y la verdad que esta vez me tocó pelear en super mosca, siendo que yo di mosca, así que estoy dando alguna ventaja, pero tratamos de sumar, ¿viste? Y bueno, esta vez me favoreció que gané. Bien, las dos últimas. La primera tiene que ver con Juan José Carri Curado, el campeón argentino mosca. Lo tenés en vista, lo ofrecieron pelear, no quiere pelear. ¿Cómo es ese asunto? Y me encantaría pelear con él, porque es el mejor voceador de la división mosca, así que estoy para pelear y alzame con el título argentino, que es lo que anhelo y quiero. Lo conocés, lo tenés visto, ¿cómo podés llegar a ganar? Y sí, es un voceador aguerrido que viene adelante, es muy constante y insistente, pero me gusta porque veo que es un desafío grande que puedo tener para sumar experiencia hasta el día que peleé por un título mundial. Justamente favorece tu cometido que vos sos para mí, un voceador más de contragolpe, de esperar y trabajar sobre el cierre del rival, porque encontrás con la velocidad y tus piernas, los ángulos que ir al ataque. La verdad que sí, las mejores peleas que yo gané, tanto en los condos como ahora profesional, fueron de contra, pero siento que los rivales siempre me esperan y bueno, tengo que pasar al ataque. Ahora sí es la última. ¿Te hablaron algo los Rodríguez de alguna chance internacional para este año que vos podés llegar a tener si ganás algún par de peleas más? Y hasta ahora estamos sumando, con esta hoy ocho peleas, así que estamos sumando, una más o dos más y una chance de un título cuadrete en el diario. Muy bien, bueno, gracias por todo. Yo no te seguiremos dedicando constructivamente para que puedas progresar y darle para adelante con tus sueños. Bueno, gracias a ustedes que siempre están y bueno, vamos a seguir trabajando.